Bienvenidos a un nuevo vídeo de Ironsight y hoy voy a traer un gameplay con la DSR, si no me equivoco era DSR 1, ahí estamos, DSR 1 Y sí, ha tocado un mapa que es perfecto para sus fusiles y yo como un campeón me cojo el franco tirador porque así de guay que soy, ¿no? Yo soy el más guay de mi club de guays y pues vengo a cascarla muy fuerte Ya que de normal se me da mal jugar, pues imagínate si a eso le sumas el hecho de llevar un franco tirador y un mapa de sus fusiles Puede ser una fiesta bastante bonita Vale, primera por aquí, no me lo puedo creer, sinceramente la he pegado un poco así de chorra, esa ya no Eh, hola, supongo Que escucha la granada caer, digo, a ver si me va a cegar por un pelito o lo que sea Y la liamos Oh, por detrás, mala idea, lo he escuchado muy tarde He escuchado los pasitos por detrás y he dicho, mierda, estoy muerto A ver, esto por aquí Vengo de grabar un juego raro de Steam, ¿vale? O sea, muy perturbador, o sea, no estoy centrado De ninguna de las maneras puedo estar centrado después de lo que he visto O sea, no... Eh, uy, va Pa' matar, pa' matarme, eh Sinceramente, pa' No Injusto, injusto Eso ha sido muy injusto, eh Porque no hay... En este juego lo que viene siendo la penetración de balas ahí a través de paredes Y eso, mal, o sea... Casi que mejor, ¿vale? Porque si no, luego la gente iría pegando tiros a las paredes y mataría, porque sí Así que tampoco me voy a cajar mucho de eso Pues para una vez que me ha salido mal la jugadita Tal vez que le falla el tiro Pues un manco de mierda Detrás Me da cuenta tarde y me lleva un huevo de hostias A ver Oh, mal Ah Quiero utilizar el... El spy drone de cebo, ¿sabes? Para que le disparasen a él Y pasasen de mi puta cara Porque la gente, no sé Las cosas que se mueven y que les pueden disparar Les gustan No sé Así que han todo embobado Llego ahora a dispararte a ti Le disparan al otro primero Y la puedes liar muy fuerte Como me acaba de pasar ahí Porque estaba mirando una cosa que se estaba moviendo de fondo Y me he quedado embobado Y eso está mal ¿No me he comido el... ¿No ha venido por mí? Que estoy acá en... Hijo de puta Y se pira, ¿sabes? Putos paidrón de mierda ¿Lo habéis visto, no? O sea, me ha jodido la esta que lo he tirado Y encima me lo ha parado La granada Oh, pero sí le he dado Falsito, ¿no? Si yo le había dado Uy Joder, tío Qué mala potra ya Voy a tirar el jammer A ver si puedo recargar, tío Va a venir uno corriendo y me va a reventar Eso ya... Eso es lo típico Eso lo tengo ya sumido Yo, aunque me quede una partida 100 positivo, 1-0 ¿Sabes? Con uno de... ¿Qué de A? Me sobra, ¿eh? No pido más No quiero aquí Yo ser Willyrex Willyrex-kun Oh Poco distancia para disparar Vamos Que aquí están un poquito concentrados con el Franco ¿Cómo me podéis explicar qué ha pasado ahí? Si los tenían los dos enfilados Eso tendría que haber sido un colateral, amigos Eso ha sido un timo A ver Bueno, seguramente sea que haya fallado el tiro o lo que sea Pues soy así de guay Pero tengo un pavo que es el que nos está revelando ahí a los enemigos Y eso siempre está muy intenso Intenso y soy así de imbécil que me lo como Pues pensé que estar más lejos A rodar, amigo No es nada de wallhack, ¿vale? Amigos, es una habilidad Bueno, una habilidad, ¿no? Una racha ¿Qué hay? El bladedrone Me he metido para adentro porque digo Bueno, para que me mate el bladedrone A ver si me cruzo a alguien Y le enchufo la balita Oh Voy para arriba Se me ha ido la mano apuntando antes Vamos a ver ¿Es nuestro fuego o...? Que no sé Vamos a ver si pasa o no Va a venir por aquí Están arriba seguro, ¿cierto? Me los voy a comer De frente 3, 2, 1 Oh ¿Y Marker, en serio? Pues macho, ya es casualidad, tío Haciendo 98 de daño que tiene este arma La habré dado en el dedo pequeñito del pie O algo así Porque otra cosa no me explico Lo único que se me ocurre, tío Para nos matar de un tiro con esto El problema que tiene este arma Que por eso tiene Tanto daño, ¿vale? Que puede matar perfectamente de una hostia Prácticamente todo el cuerpo Es Que básicamente Prácticamente Movilidad es lo que menos tiene Es como Como llevar 50 kilos Encima Uh, mira Se me ha llevado así de guays ¿Sabes? En comparación con la Blaster Blaster o Blaster No me acuerdo como se llama Creo que se llama Blaster O algo así No sé Hay uno que es como una Scout Que es Bastante más ligero Y se mueve bastante bien Pero es eso Es más ligero Se mueve mejor Algunas ventajas que tiene que tener Es decir Hace menos daño Aunque casi que siempre También mata de una, ¿eh? Eh Eso no es legal, ¿eh? Amigo Esa no es legal Esa me la merecía yo la kill Esa sigue solo por redención Porque si no me iba a matar Un poquito manco Y no lo Le he pegado uno Más no lo voy a pegar Pues no estoy diciendo No pasa nada, ¿no, chicos? A ver Me cago en 10 Tampoco he quedado mal, ¿no? Eh, he quedado positivo, ¿vale? Cumplido con lo que yo quería Ya he quedado algo más o menos decente Quitando esa kill Vale, vamos a descontar esa kill He quedado uno ¿Eh? KDA positivo Uno ¿Para qué más? Lo siento Es que si no lo mataba Me iba a cabrer muy fuertemente Por morir de fomotarme Tan estúpida Porque no sé dónde le he dado, tío Porque yo creo que le había apuntado al pecho Pero no sé Ha contado como hitmarker Lo que el juego diga Tirito con la car Que para una vez que sirve para matar No pasa nada Y bueno, eso sería todo Nos vemos en el siguiente vídeo Guía Lo que sea esto de Ironside Uso de todo, sí ¡Adiós!